Buenas tardes, estamos con la cuarta parte de Critical Force Bueno, Critical Strike Pro Tower Vamos a jugar otro modo No, no, aquí no Vamos a jugar el modo Zombie Survival Vamos a ver qué hostia trata esto A ver, vamos a ver, carajo 10.000 años después 10.000 años después 10.000.000 después 10.000.000 1.000.000.000 los zombies En este momento de zombis Somos son muy barricados Exactamente Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!